y hay una buena noticia para el sector cacautero del municipio capital más exactamente en la vereda las nubes allí se inició el proceso de el centro de acopio del cacao 600 millones de pesos invirtió la administración municipal para iniciar con este proceso la administración municipal de arauca a través de la secretaría de agricultura hizo la presentación del centro de acopio del cacao en la vereda las nubes en el municipio capital ya se hizo la presentación del centro de acopio de cacao que va a tener la vereda las nubes corregimiento de todos los santos es un logro para ellos muy contento la asociación azucatara y toda la comunidad lo recibe con satisfacción porque van a tener donde almacenar el grano donde transformar el grano unas instalaciones para poder conservar la materia prima que era uno de los problemas no tenían donde conservar y en épocas cuando hay abundancia pues les tocaba sacar todo y a veces los precios pues caían un poco entonces ya van a tener su espacio igual manera queremos que allí funcione el comité cacao cultor del municipio de arauca cuando la federación así no lo avale entonces es un logro muy bonito que ya está para esa vereda mano de obra de la vereda trabajará en esta gran en esta gran proposición que se le hace al cacao y en este gran fortalecimiento que le hace el cacao en ese sector que vive la mayoría de personas viven de este producto el secretario de agricultura municipal de arauca cristian anave dijo que en este sector de la capital araucana aproximadamente unas dos mil hectáreas de cacao existen sobre todo el sector arauca en esa zona tiene dos mil hectáreas en producción y casi tres mil hectáreas plantadas entonces son esas familias las que se van a ver beneficiadas lo bonito de esto que es que son ellos mismos los que van a estar siempre pendientes de este centro de acopio la administración municipal lo que quiere es que tengan su espacio y que allí funcione todo el tema administrativo del cacao también en el municipio de arauca la alcaldía de arauca realiza una inversión de 600 millones de pesos en el centro de acopio del cacao en la vereda las nubes es una inversión de 600 millones de pesos para esta zona para el cacao vienen otras inversiones posteriores para establecer 32 hectáreas de cacao nueva con sistema agroforestal sobre esta zona y así le vamos apuntando a fortalecer el grano del cacao que cada día coge más fuerza aquí en el municipio de arauca la administración municipal de arauca quiere fortalecer a los cacauteros de la capital araucana para iniciar a sacar este producto a nivel nacional